Buenas tardes, mi nombre es Cristóbal y estoy en una notaría actualmente para proceder a la venta y escritura de un inmueble de mi propiedad. Les quiero comentar a ustedes la secuencia y la experiencia que he tenido con la compañía inmobiliaria que ha posibilitado esta venta. Existen varios procedimientos para ello, ustedes pueden acudir a cualquier agencia inmobiliaria, pero en mi caso fue un tema personal a través de mi hijo que me presentó al señor Gonzalo Ayala y entonces a partir de ahí empezamos a tramitar todo el procedimiento. Yo nunca había vendido ningún inmueble la primera vez y asistí realmente a una secuencia de eventos que fueron muy satisfactorios para mí. En primer lugar fue la disponibilidad del señor Ayala. Gonzalo enseguida cuando nos conocimos esa misma tarde procedimos a visitar el inmueble y me sugirió una serie de ideas que yo puse en marcha inmediatamente. A partir de ahí hay una segunda parte en la cual yo ya no tuve nada que ver. Inició los contactos con los distintos, con las distintas personas que estaban interesadas en el inmueble hasta que pudo obtener o conseguir que una persona o una familia se interesa por él mismo. Todo el procedimiento hasta llegar aquí para mí ha sido de una comodidad y de una confianza en el señor Ayala muy importante. Yo si ustedes tienen que vender algún inmueble les aconsejaría que consultaran con A4 Consulting porque realmente ha sido un placer y una experiencia muy agradable. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.